Nos dicen, hay 10 estudiantes en el club de poesía. Esta semana cada estudiante escribió dos poemas. ¿Qué representa la expresión 10 x 2? Y nos dan estas opciones. Pausen el video y vean si pueden resolverlo. Vamos a resolverlo juntos. Nos dicen que hay 10 estudiantes en el club de poesía y que cada estudiante escribió dos poemas. Yo usaría 10 x 2 para expresar que cada uno de estos 10 estudiantes ha escrito dos poemas, por lo que hay un total de 10 x 2 poemas, y si vemos las opciones lo encontramos en la opción C. Si vemos la opción A de el número de estudiantes, no aplica porque el número de estudiantes es 10 y no 10 x 2, y el número de poemas que escribió cada estudiante es la segunda parte de la información que nos dice que cada estudiante escribió dos poemas. Esto tampoco es 10 x 2. Resolvamos otro ejemplo un poco diferente. Ahora nos preguntan, ¿qué problema puede resolverse con 3 x 8? Pausen el video y traten de resolverlo por su cuenta antes de que lo resolvamos juntos. Muy bien, veamos cada opción para ver cuál se resuelve con 3 x 8. Elena tenía 8 piezas de chicle. Muy bien, ella comió 3 piezas en la escuela. Espero que no se las haya tragado, ya que sería un problema. ¿Cuántas piezas de chicle le quedan a Elena? ¿Ustedes usarían una multiplicación para resolver esto? Veamos, ella tenía 8 piezas de chicle y se comió 3. ¿Cuántas piezas le quedan? Me imagino que quedan afuera de su cuerpo, pues para resolverlo yo restaría 3 a 8, no multiplicaría 3 x 8. Descartamos la opción A porque no vamos a resolver esto multiplicando 3 x 8. Benito tiene 8 camisas. Muy bien, también son las camisas que yo tengo. Él va a la tienda a comprar 3 camisas más. ¿Cuántas camisas tiene él ahora? Yo resolvería esto con una multiplicación. Veamos, él tiene 8 camisas y va a comprar 3 más, por lo que sumo 3 para calcular el número de camisas que él tiene ahora. Yo no multiplicaría por 3, por lo que descartamos la opción B. Veamos la opción C. Hay 8 chocolates en cada caja. Miguel tiene 3 cajas de chocolates. ¿Cuántos chocolates hay en total? Esto es interesante, él tiene 3 cajas de chocolates. Vamos a dibujar estas cajas, 1 caja, 2 cajas, 3 cajas, y en cada una de ellas hay 8 chocolates. Vamos a dibujarlos en cada caja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora, si quiero saber cuántos chocolates hay en total, tengo 3 grupos de 8, por lo que resolvería esto multiplicando 3 por 8. Esta es la opción correcta. Hagamos otro ejemplo. Gerardo va a sembrar un jardín en primavera. Esto es algo bueno. Él planea sembrar 7 plantas en cada surco, él hará 8 surcos. ¿Qué expresión puede usar Gerardo para calcular el número total de plantas que necesitará para su jardín? Pausen el video y traten de resolverlo. Muy bien, voy a hacer unos dibujos en verde porque estamos hablando de plantas. Hay 7 plantas en cada surco y él planea hacer 8 surcos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 7 plantas en cada surco, y vamos a tener 8 surcos. Vamos a copiar y pegar esto. Hay 2 surcos, 3 surcos, 4 surcos, 5 surcos, 6 surcos, 7 surcos y 8 surcos. No tenemos que calcularlos, pero una forma de pensar en esto es que hay 7 plantas en cada surco y hay 8 surcos de plantas, por lo que si queremos calcular la cantidad total multiplicamos 8 x 7, que corresponde a la primera opción. No multiplicamos 8 x 7 x 7 y 8 más 7 definitivamente no nos dará el total de plantas de aquí, por lo que nos gusta la opción de 8 x 7. Y terminamos.